Hola amigos, ¿cómo están? Ahora es lunes primero de marzo y les estoy haciendo este vídeo porque acabo de llegar acá a la ciudad de Lille. Lille es una pequeña ciudad al norte de París como a cuatro horas de distancia de París y que se encuentra cerca de la frontera con Bélgica. Así que hoy es mi primer día, acabo de llegar hace como una media hora en bus desde París. Son como las 5 de la tarde. Así que aquí vamos. Para serles francos, pensé que iba a ser una ciudad más pequeña. Siempre creí que Lille iba a ser una ciudad pequeña, pero no. Es una ciudad de un tamaño considerable.